Nosotros como partido, la decisión correcta está establecida en el escrito que hizo la magistrada Median Germán, porque la presidenta de la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia Describió la realidad de un expediente que no tiene pruebas contundentes Que no tiene ni siquiera indicios concordantes para que un solo de esos esté detenido Porque como ella dice, la mayor parte de los expedientes están sobre suposiciones Mira que en gran parte los acusados están señalándole cosas que no han participado Por ejemplo, André Bautista sale de la cárcel, pero duró ahí más de un mes ¿De qué acusan André? De cosas que él no era presidente y que ocurrieron cuando supuestamente él era presidente De cosas que él no era senador y ocurrieron cuando él no era senador A Pacheco lo acusan de tener propiedades que en el tribunal pudo demostrar Que los bancos le habían quitado esas propiedades por falta de pago Es decir, esas propiedades no estaban ya propiedad sino del banco Pero como el procurador no se dignó en investigar Simplemente copió lo que le mandaron de Brasil Y él no hizo absolutamente nada para impedir el daño moral El daño a la dignidad, a la vergüenza de todas esas personas Él ha hecho un expediente muy débil Con esto, las consecuencias son que mucha gente que quizás forme parte y sea culpable de algún delito de ahí Pues ya él no lo pueda demostrar Porque no estructuró un expediente bien elaborado Como debió ser en un caso similar Y para la investidura de él, que es el ministro de justicia del gobierno ¿Cuáles han científico cupcakes en el mundo? Hoy estoy en ningún momento En el problema deconcilas cierando de lasiciones Muchas gracias Y parapliço Y parapliço Justansay 이상 Dos días doch AcáLa Tenía